Después de una marcha desde diferentes barrios del Cantón hacia la Catedral de San Isidro del General y una Eucaristía muy amena en el parque, muchos generaleños se mostraron felices por poder asistir y vivir la Palabra de Dios en defensa de la familia convencional. Bueno, muy importante porque la familia debemos depararnos y decir sí a los valores, sí a todo lo que es cristiano y es un ejemplo para nuestros hijos. ¡Ay! Excelente, sí, muy bonito todo. ¿Está de acuerdo usted con el mensaje de la familia? ¡Claro, cómo no! Perfecto, muy bien todo, muy bien organizado y las palabras de nuestro obispo, magníficas. Vino mucha gente con el mensaje de la unión familiar, ¿a usted qué le parece? Sí, claro, verdaderamente se hizo una buena propaganda y las comunidades han respondido. Sí, es un mensaje que hay que llevarlo presente, muy presente en cada uno de nosotros, los católicos, para defender la vida y la familia. Me gustó la asistencia, bastantes jóvenes de todo aquí Pérez. También es importante recalcar que no solo nosotros los jóvenes, los padres de familia también tienen que hacer conciencia. Como dicen, nosotros somos el presente, pero ellos también tienen que dejar ese granito de arena. Excelente, más bien es un jaronazo de oreja para todos los católicos, para seguir apoyando con fuerza, ya que de verdad quieren imponernos leyes que no nos convienen para nada. El mensaje de Cristo es muy claro y hay que ser fuerte y seguir adelante. El obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero enfatizó en que no tenemos ningún derecho a ser padres, es una bendición, no un derecho o una obligación. El significado de la familia que muchos quieren inculcar no es el correcto, dijo Monseñor. Familias alternativas, matrimonios con personas del mismo sexo u otras no pueden ser aceptadas por la iglesia. Afirma que se respeten otras tendencias, pero que no se pueden aceptar a la hora de casarse por la iglesia. Se trata de un desafío para los creyentes, pues el mundo ofrece muchas alternativas. Uno de los más grandes crímenes de la humanidad es el aborto, dijo Monseñor Gabriel Enrique, y que los cristianos lo hemos visto con mucha indiferencia. La fertilización in vitro es para los católicos otra forma de aborto y no puede ser aceptable, ya que emplean embriones humanos y algunos logran nacer y otros se pierden. Monseñor Gabriel Enrique